Marta Oliveri Garganta de trapo El espantapájaros de la huerta estaba muy triste aquella mañana. —¿Qué te sucede? —le preguntó una forza ilvestre, que crecía a sus pies. El espantapájaros no contestó. En cambio, rodaron grandes lágrimas por su cara de trapo. —¿No me explico qué le pasa? —murmuró un rabanito, que acababa de estrenar sus primeras hojas. —¡Simplemente está loco! —sentenció una planta de lechuga, acariciando su brote recién nacidos. El sol se burló de él. El viento, por su parte, no prestó atención y pasó de largo, llevando los bolsillos de su capán de aire algunos cantos robados de los pájaros. El viejo espantapájaros estaba desconsolado. Arriba, las aves hacían picadas y jugaban al rango. Vuelo sobre el arco iris, pero nunca se acercaban a él. Decían, lo miraban de reojo y seguían su vuelo. —Sin embargo, sus cantos eran tan dulces que, desde su nacimiento, cuando le pusieron su traje de yapa y lo clavaron en la tierra, el espantapájaros secretamente se había enamorado del canto de los pájaros. Fue por eso, tal vez, que una noche decidió hacer un esfuerzo y, con su garganta de trapo, trató de imitar el canto de un pájaro. Primero imaginó que era un cardenal. Luego, calandria. Después, un ruiseñor. Y, aunque un poco torpe al principio, despacito comenzó a cantar. Y, desde entonces, el espantapájaros ensayó durante las noches, uno por uno, todos los cantos que había escuchado durante su vida. Nadie supo nada de esto, excepto algunas criaturas de la noche que aguzaron el oído para escucharlo. Pero sucedió que, cierta vez, la luna salió particularmente hermosa. Tenía el color vermejo de las amapolas. Y el espantapájaros sintió un cosquillé en el pecho que le subió hasta la garganta. Entonces, sin poder evitarlo, se puso a cantar, sin cuidarse de que su voz se oyera. Los pájaros nocturnos escucharon el canto y se preguntaron. ¿Qué pájaro canta de esa forma? Nunca oímos un gorjeo tan hermoso. Y los pájaros nocturnos volaron toda la noche, siguiendo el canto como si fuera una estrella. Al alba, los pájaros del amanecer escucharon y se fueron detrás de los pájaros nocturnos. ¿Quién canta tan dulcemente? ¿De quién es ese gorjeo? Y los pájaros de la mañana también se unieron al grupo. Por fin, todos llegaron a la huerta. El espantapájaros, al verlos acercarse, cerró muy fuerte los ojos. Se van a reír de mí. Me van a dar picotazos. Pero aunque quiso quedarse en silencio, su garganta de trapo no le obedeció y salieron gorjeos como si tuvieran mil pájaros escondidos adentro de su traje de yapa. En eso sintió un gran calor a lo largo y ancho de su cuerpo. Abrió los ojos y descubrió que todos los pájaros estaban posados sobre él. ¡No dejes de cantar! ¡Nunca dejes de cantar! Le dijeron, acariciándole con sus alas. Y una pareja de horneros hizo un nido sobre su hombro izquierdo. El sol lo miró con respeto, sin atreverse a pronunciar una palabra. Y el viento, con su gabán de aire, ahora, vuelta brisa, se detuvo asombrado para escucharlo. ¡Suscríbete al canal!